Porque el juez es el que tiene que decir al final con el tema de la detención preliminar, ¿no? Continúa o no, él va a decir eso. Se han presentado los documentos, ¿cómo está? Se han presentado todos los documentos del caso para que pueda variarse esta medida de detención preliminar, ¿ok? El juez, el juez, ¿no? ¿En qué plazo? Dentro de una hora, entonces, está citando para allá, ya están yendo para allá. Por eso yo estoy yendo ya para allá, ¿ok? ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! Tal como lo señalado Carlos, el abogado Julio César Olorte y Miguel Facundo Chinguel, entonces será trasladado en los próximos minutos hacia la sede de la Sala Penal Nacional, ubicada en la Avenida Uruguay. Tal como lo ha señalado, el juez decidirá si es que finalmente va a continuar el proceso detenido o en libertad. Entonces, nosotros vamos a permanecer aquí en la sede de la Fiscalía Anticorrupción a la espera de la salida de Miguel Facundo Chinguel. Con ello, nosotros regresamos en cualquier momento. Gracias. A Cristian Osorio, vamos a hacer una pausa. El Mundo Unido y regresamos con más en el programa. Por ejemplo,